El dragón de Komodo, monstruo de Komodo o varano de Komodo, es un reptil con un método de caza muy interesante, y se encuentra en peligro de extinción. Varanus komodoensis es endémico de algunas islas de Indonesia. Con una longitud media de 2 a 3 metros y un peso de unos 70 kilogramos, es el lagarto de mayor tamaño del mundo. A consecuencia de su tamaño, son los super depredadores de los ecosistemas en los que viven. Aunque estos lagartos normalmente se alimentan de carroña, también cazan y tienden emboscadas a sus presas, las que comúnmente son aves y mamíferos. Este animal inyecta un potente veneno a sus presas, una vez que las muerde, las libera. ¿Para qué? Para que mueran desangradas. Posee glándulas salivales modificadas que liberan agentes hipertensivos y anticoagulantes, lo que hace que su mordida sea mortal, y de esta manera es en la que caza. Por cierto, cuando lo hacen, pueden alcanzar velocidades de hasta 20 kilómetros por hora en distancias cortas. Lamentablemente, como ya he mencionado, están en peligro de extinción, pero por fortuna están protegidos por la ley Indonesia. Por sus increíbles habilidades, salvarlo está en nuestras manos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!